Y esto se va, para mis dos grandes amores, Joan Elían y Jocelyn Garzón, se los dice, su enamorado, Reyes Armando, y para publicidades Estuculandia, y su amor, Susana Salas. Busco entre las ondas, algo que me dé satisfacción, Busco una mirada, un refugio para estar mejor, Alguien que me lleve al fin del horizonte, Donde la verdad se esconde, Que acaricie mis palabras, Que me salve de la nada, Un alma en donde descansar, Alguien que me toque el corazón, Y me quite el frío del temor, Alguien que me ayude a conseguir, A quitar heridas que hay en mí, Alguien que me toque el corazón, Y me quite el frío del temor, Alguien que me ayude a conseguir, A quitar heridas que hay en mí, Tal vez eres tú, Tal vez eres tú. Y el saludo se va, Para el inconfundible, Roger Mix, Y su sonido azteca, Improducciones Medina, Y este es otro éxito más, El Luis Felipe Méndez, Sonido Robótico. Busco entre las sombras, Algo que me dé satisfacción, Busco una mirada, Un refugio para estar mejor, Alguien que me toque el corazón, Alguien que me lleve al fin del horizonte, Donde la verdad se esconde, Que acaricie mis palabras, Que me salve de la nada, Un alma en donde descansar, Alguien que me toque el corazón, Y me quite el frío del temor, Alguien que me ayude a conseguir, A quitar heridas que hay en mí, Alguien que me toque el corazón, Y me quite el frío del temor, Alguien que me toque el corazón, Alguien que me ayude a conseguir, Alguien que me ayude a conseguir, A quitar heridas que hay en mí, Tal vez eres tú, Tal vez eres tú. Y eso es para toda la organización número uno, En México y Nueva York, Los revolucionarios del sabor. La gente hace muy bien deseo, La gente hace muy bien deseo, La gente hace muy bien, Pero a la gente hace muy bien preocupadas. Alguien que está car action, Conocimiento師 de la vida,